SABUR Tanta caleña tan linda que hay, y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar, y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Cumbia, batuta para la gozadera Cumbia, batuta para la gozadera Tanta caleña tan linda que hay, y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar, y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien palecó Gracias.